A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, te dile que venga, que tenga valor, que muestre la cara y nieve de frente si quiere tu amor. A esa que cuando está contigo va a decir a mi princesa, a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta, a esa de mí dile tú. ¿Qué? Que venga, que arroba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, te llames tu roma, que no te hace más que no te hace más que no te hace menos, que no te hace más que no te hace más que no te hace más que no te hace más. A esa, a esa que te pones tan mal, fue capaz de hacerle volver a vivir ilusiones perdidas. A esa, a esa que te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo que ganas. A esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día. A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría. A esa, ven y dile tú, que venga, que venga mi lugar. A esa, ven y dile tú, que venga mi lugar. A esa, ven y dile tú, que venga mi lugar. Que venga mi lugar. A esa, a esa, a esa de ti dile tú, que venga mi lugar. A esa, ven y dile tú, que venga mi lugar. A esa, ven y dile tú. Solamente, por favor, perece ánimo, que se escuche, amigos de aquí de San Agustín.